Lo que yo pienso te diré, algo en nosotros no está bien por hoy. El destino se cruzó, parece otra vez que nuestro plan de nuevo se cambió. No es fácil decir, sé que es lo mejor que puedo hacer, vas a estar bien. Tendré que alejarme, yo misma sé, mi sitio no es este, lo debes entender. Tal vez mi lugar yo encontraré, al menos por hoy, por mi camino iré. No quiero todo olvidar, pero fui a las nubes y volví a caer otra vez. Otro color se hace gris, es difícil ver que todo aquí, lento se esfumó. Y aquí ya me abrió, sé que es lo mejor que puedo hacer, vas a estar bien. Tendré que alejarme, yo misma sé, mi sitio no es este, lo debes entender. Tal vez mi lugar yo encontraré, al menos por hoy, por mi camino iré. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué voy a enseñarte por siempre? Tendré que alejarme, yo misma sé, mi sitio no es este, lo debes entender. Tal vez mi lugar yo encontraré, al menos por hoy. Por mi camino iré, por mi camino iré. No iré, por mi camino iré. No iré. No iré. No iré. No iré. Gracias.